Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble, me encanta, me encanta. Me han mandado dos, me han mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir por la segunda que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Me ha gustado aquí, vemos a mi querida Mickey Diedermaster y a Miku de Gotobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo la pregunté y sí, se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Mickey de nuevo, a Mickey no piensa que tal, a Anastasia de Idolmaster, Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Bastard Memories y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta, está bastante bien. A mí me gustaría poner más, se lo prometo, me gustaría poner más, pero como que quedaría muy, quedaría muy, ¿cómo se dice? Este, muy todo junto, muy aglutinoso, se dice, no, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias Dioxys, me encanta tu trabajo, tío, gracias por ayudarme mucho. Y sin más dilanciar, empecemos el vídeo. Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar al avance, el capítulo número... Uy, me he olvidado de quitar esto. El capítulo número 7 de Yushikausei. Madre mía, el último capítulo, si recordáis, era lo del ejercicio de la hermana de Momoko. Ay, qué bueno. Me encanta cuando de repente está dormida y como su hermana alejaba el coche y a ver si despertaba. Pero le estaba gozando encima de la hermana, en plan decía, ay, qué cagüey es mi hermana. Le estaba gozando encima, eh. Me cago en la hostia. Me encanta, lo siento. Es que me encanta esa parte. Después cuando se despierta, le ve que está ahí apoyada encima de ella. Y de repente, pum, se cae ahí encima y la mata. La mata ahí. Y como recordáis, esto ocurre al final. Ay, como castigo, ay, como castigo a la hermana ahí. Te aguantas, pero con mi beso. Te vas a aguantar, hermana. ¿Quieres hacer ejercicio? Toma. Qué mala es, Momoko. En fin. El capítulo número 7 se va a llamar Ventana en vivo y nublado de las niñas. Mientras Nieva, Momoko, Shibumi y Mayumi respiran por la ventana y dibujan con alegría con sus dedos. Lo típico que se hace cuando llueve. Y no sales a la calle. En el inicio, me refiero, o en el colegio. Sin embargo, la imagen desaparece en el camino. Pero luego, cuando el vapor sale de la caldera... Uh... Normalmente hace la... La... ¿Cómo se llama? No me sale. A ver, yo soy de ciencias. Yo no me acuerdo cómo se... Eran las fases de... De todo esto, del frío con el calor que se hacía ahí. O sea, yo qué sé. Estaba helado de repente en la calle y tú metías un poco de vapor y se quedaba como una... Se mantenía, creo recordar. Creo que se mantenía la esto. No me acuerdo. Se mantenía lo que hayas dibujado. O sea, lo que lo hayas puesto en el empañado. Pues se quedaba. Es que no me acuerdo ahora cómo se llamaba esa fase. No me acuerdo. Pero en fin. Únicamente aquí estamos viendo a Moko aquí. Mirando ahí como llueve la life. Ahí suena a Hello My Turner's Friend de repente. Aquí vemos aquí a Shibumi y a Mayumi. Están mirando obviamente a Moko. Están diciendo... Mira, está lloviendo. Qué mal. Eras tú, Shibumi. Se me falla la memoria. Está escribiendo en el teléfono. O a lo mejor está viendo... Vaya, ve. Hoy, tu eye is raining. Adorable. Pero bueno. Ahí se queda. Lo que vemos es que parece que están dibujando... Pies, pies, qué sé yo. Boniatos. A lo mejor están dibujando boniatos. No lo sé, parecen boniatos. También parecen pies. No lo sé. ¿Qué coño? Es que tiene cinco dedos. Por eso digo, parecen pies. Pero mal hechos. En plan dibujitos. O sea, puntitos. Como si fueran, yo qué sé. Patas de... De... De un dibujo. No sé, no sé. Bueno, parece ser que este capítulo se va a centrar en la lluvia. En el instituto cuando están de lluvia. ¿Qué van a hacer nuestras queridas chicas silenciosas? No me refiero a Nanako. ¿Qué van a hacer en este día nevado? De nevado este lluvioso. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. ¡Ale! Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!